¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Ángel, bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal. El día de hoy nos encontramos en nada más y nada menos que la avenida José Martín, como se puede observar acá a este lado, en el parque El Mundo, que la verdad este parquecito está bastante chido, así como se puede observar. El día de hoy vamos a estar recorriendo esta zona y el día de hoy no me encuentro solo. El día de hoy nos encontramos con un buen amigo. Les voy a pasar a presentar el invitado que tengo el día de hoy. Él es Memillo TV, un creador de contenido aquí en Veracruz. A continuación, pasa por aquí de este lado para que te puedan conocer. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Saludos, saludos! Vamos a estar recorriendo esta avenida, así que bueno, comenzamos con este vídeo. Oigan, déjenme mencionarles que este parque fue remodelado, ¿ok? Es el famoso parque del mundo ubicado en el centro de Veracruz, en el fraccionamiento Reforma, cerca del Estadio Los Tiburones, ¿ok? De Veracruz, que está en remodelación en este momento. Así que es un lugar donde puedes pasar una tarde bastante agradable con tu familia, porque hay algunos parques para niños cerca. Este parque se mira bastante bien. Bien, como podemos observar, aquí se encuentra un mundito. Miren, ahí está México y el Estrica, el continente americano, como podemos observar aquí. Así que vamos a estar recorriendo esta avenida, que se encuentra por allá. De hecho, las personas transcurren mucho, es una zona un poco fresa, así que bueno, vamos por allá. Este es el parquecito que les comentaba, que es para niños. La verdad, es bastante seguro y está muy bien diseñado. La verdad, no sé si cobren una cuota, pero está bueno. Bueno, caminando por acá, podemos observar que así es como se mira un parquecito por acá, que se mira bastante bien. Bien, acá hay algunas escuelas. Anteriormente ya había grabado un video por aquí, pero realmente se había visto un poco más oscuro. El día de hoy está bastante soleado, se mira bastante bien y observen. Están los semáforos, estamos esperando para poder pasar algunos locales de comida por aquí, que se ven bastante bien. Así que seguiremos recorriendo por acá este lugar, hasta llegar a la playa. Voy a enseñarles más locales por acá, algunos puestos de alitas. Aquí hay algunos oxos. No sé si en otros lugares hay oxos también, o sea, si son fuera de México, pero bueno, seguiremos recorriendo. Oigan, pues caminando por acá, podemos observar que hay algunos restaurantes. Por ejemplo, el de alitas infinitas, que se mira bastante bien. Este parque pueden venir las personas a pasear con su familia, que se mira bastante agradable. Miren esos restaurantes. Son restaurantes un poco más de lujo que hay para que la gente, pues más que nada, la gente Nike va por ahí. Y miren, el restaurante alitas infinitas está demasiado grande, que se distingue muy bien. Acá hay cafeterías, hay hamburgueserías, cafeterías, hay muchísimas cosas en esta zona. Así que vale la pena que vengas a conocer esta parte de Veracruz. La verdad, si no tienes ganas de comer algo en un restaurante, puedes venir a caminar por este boulevard, ok? Y sentarte un rato en el parque. Como podemos observar, apenas son las 6 de la tarde y van a empezar a abrir todos esos negocios que se ponen bastantes ambientados. Oigan, pues bueno, miren acá cómo se ve. Se ve realmente bastante bien. Ahorita el día está soleado. De hecho, por acá puedes crear tu celular. Y así es como se mira toda esta avenida, que tiene bastante naturaleza. De hecho, muchas personas vienen a correr aquí a este lado. Se mira bastante bien. Mientras que estamos recorriendo por acá, déjenme enseñarles que acabaron de hacer una nueva plaza aquí de este lado. Que se mira bastante bien. De hecho, todavía los locales, de hecho los locales todavía no están completos. Todavía no los han terminado de rentar todos. Así que hay lugares disponibles. Oigan, acá de este lado podemos observar cómo es esta farmacia que parece una cafetería de cosas naturales, ok? Está bastante buena. Y miren, acá de este lugar venden crepas, está una lavandería, venden raspados y restaurante La Envidiosa. Así que nosotros continuaremos por este camino donde hay árboles que es especialmente para que las personas corran, ok? Esta estatua es al honor de la persona al nombre de la calle. Oigan, en este momento nos encontramos aquí a punto de cruzar una calle para llegar a la playa de Veracruz. Observen cómo se ve. Se mira bastante bien las camionetas, por allá están los edificios. Una tarde bastante agradable y vamos a ir a la playa el día de hoy y vamos a transmitir un video por allá. Tiene mucho tiempo, la verdad que lo he hecho en vivo, por eso me siento un poco incómodo el día de hoy estar grabando por aquí. Pero bueno, vamos a intentar que este video fluya. Ya saben, normalmente en estos videos tenemos fallas, tenemos de todo un poco. Y bueno, acá podemos observar que dejé mi mochila. Aquí va a estar un rato y voy a estar guachando, pero normalmente aquí en Veracruz las personas no robamos ni nada de esas cosas. Veracruz es un lugar bastante seguro donde los turistas pueden venir y pueden pasársela muy bien, ok? Un rato muy agradable, una tarde con su familia. Observen por acá, hay algunos juegos para niños. Y esta es la calle Martin, allá podemos observar que se ve un poco el atardecer. Las personas quieren cruzar el semáforo, pero ahorita no se puede. Está bastante bien. Vamos por acá, vamos. Les voy a enseñar cómo se mira la playa por aquí de este lado, que se ve bastante bien. De hecho, el día de hoy estoy acompañando acá, acompañando a grabar a mi compa Memillo TV, que está por aquí haciendo algunas escenas de este lado. Bueno, pues bueno, aquí es como está este. Si quieres mandar saludos a todos, para que andas. Para todos los que nos ven, a cualquier parte de la república, estado de la república o cualquier país donde nos estés viendo. Así es. Oigan, de hecho yo le comento a él que tiene voz como de persona que trabaja en televisión o de radio. Pero bueno, él estudió comunicación y así que pues es eso, de que las personas que estudian comunicación saben comunicarse un poco mejor. Así es como se mira la playa, bastante bien, bastante agradable. Las personas están con sus familiares, algunas chavas por ahí, unos hoteles, Costa Verde Hotel. Y toda la zona hotelera por allá, que se mira muy bien. Observen cómo se observa por acá la playa, el semáforo por allá a lo lejos. Le vamos a hacer un poco de zoom para que puedan ver. En la noche este lugar se ve increíble, la verdad. Como les comento, en el celular no se llega a apreciar tan, tan bien como en persona lo estoy observando yo. Que se mira muy chido, la verdad. Este, pues voy a andar recorriendo por aquí un poco de la playa. Oigan, a continuación pasamos a pedir una gloria, ok. Es como un raspado, pero lleva un plátano abajo. Lo puedes pedir de cualquier sabor, ya sea ananche, durazno, fresa, uva. El cual son bastante buenos, con lechera y todo, con un precio de 80 pesos. La verdad, vale completamente la pena. En algunos otros lugares lo encuentras un poco más barato, pero con la vista a playa vale totalmente la pena. Oigan, pues acá de este lado podemos observar como se ve una gloria bastante bien preparada, ok. Acá cerca de la playa, para que puedan disfrutar y puedan venir. Como les digo, cerca de la playa Martin, que se ve bastante bien. Es una de las mejores playas de Veracruz. Y acá podemos observar que están jugando food y todo. Así que, vengas a la playa que es bastante relajante y con una buena gloria, ok. Bastante bueno, ok. Las gloritas, muy buenas. Oigan, pues recorriendo por acá, seguimos caminando. Después de haber visto cómo preparaban la gloria, ok. Vean cómo se ve la playa por aquí. Vamos a ir a las piedras que están por allá, de qué lado. Y observen, hay gente haciendo ejercicio, corriendo. Muchas personas están jugando fútbol aquí. Porque en esta playa pueden venir a jugar fútbol y está bastante bien. Te entretienes, ok. Y estos días son los buenos. Porque son los días en los que no hay norte. En los que no corre tanto aire. Porque, observen acá. De hecho, donde estoy caminando, esta arena que está por acá. Es arena que el norte, o sea, los airazos, movieron y dejaron por aquí arrumbada. Así que, pues bueno, esos días sí está un poco feo estar saliendo por acá. Porque terminas empapado de arena, más que nada. Y bueno, seguiremos caminando por acá, hacia las piedras. Tiene muchísimo tiempo que no vengo por aquí. A sentarme a las piedras, más que el día de hoy. El día de hoy me encuentro nada más y nada menos que las playas de Veracruz. Que se miran bastante bien. Una tarde bastante agradable. Observen cómo se ven las piedras por aquí. Se miran muy bien. Ahí están los cangherjitos por acá. Y por allá, de qué lado, se encuentra el Faro. Como podemos observar, la islita del Faro. Bastante icónico aquí de Veracruz. Así que, les recomiendo que vengan a esta playa porque es de mis playas favoritas. Y saben, hay muchísimas playas aquí en Veracruz. Pero esta es mi preferida porque puedes pasar una tarde bastante agradable. Y ver unos atareceres bastante chidos. Igual contra la del acuario. Y nosotros acá, como podemos ver, hay varias piedras afiladas. Que está bastante bien. Y estos son reteneolas, ¿ok? Esto es para que las olas no lleguen tan fuerte y no impacten directamente hacia allá. Por eso es que hay una gran base, como podemos observar, hacia la carretera. Porque si no, el agua empañaría todo. Y las banderitas rojas, que son para alerta, ¿ok? Recomendación, no se acerquen tanto a las piedras, ¿ok? Cuando estén acá dentro del agua. Por esta zona no se peguen porque hay cangrejos y los pueden llegar a morder. Bueno, salen unos que otros bichos. Los cangrejos de lo mínimo. Luego hay unas que otras cosas, ¿ok? Podemos ver más por acá. Que se mira que ya está llegando el atardecer. Muy chida. Increíble por acá. Así que miren, allá hay casitas donde la gente se acuestan y todo. Ponen su picnic. Que está bastante chido. Vamos a recorrer ahorita por allá para que puedan observar que acá hay máquinas para hacer ejercicio. Siguiendo recorriendo por acá con la transmisión que tenemos. Observen cómo se ve por acá la gente que está empezando a entrenar aquí de fútbol. Que se ve bastante bien. Los camiones, autobuses que están pasando por aquí en la carretera. Bueno, acá nos encontramos al lado del gimnasio de aquí de Veracruz en el mar, ¿ok? Por eso es que nos dicen que somos como fondo de bikini de Bob Esponja. Este, bueno, aquí me estaba ayudando a grabar un millo. Algo que decir, ¿cómo se ve el gimnasio por aquí en estas playas? Chido, chido. Bastante bien. Como la isla. Oye, sí es cierto, estamos como en la isla de Teba Azteca. Miren, aquí está Jim Martin. La verdad no sé si cobren, pero se ve bien, ¿ok? Así que vamos a seguir recorriendo por acá más lugares para que puedan observar aquí a la playa. Echarse un refresquito, una cerveza si gustan. Este exactamente es mi playa favorita. Observen cómo se ve por acá. Bastante bien las calles por aquí. Y la gente está con sus hieleras acá, si podemos observar. Bien. Esta exactamente estoy parado en la mejor playa de Veracruz. Al menos en mi parecer. Esta gente es el mejor lugar donde te puedes venir. Porque estamos cerca del acuario. Hay muchísimas cosas. Hay un marco para que te tomes fotos bastante épicas. Puedes observar una gran vista. Observen, acá arriba está la luna. Y un cohete que acabó de pasar. No, no, no. Esta es otra cosa. Allá está la isla del Faro. Bastante bien. Vamos a grabar un video por acá próximamente. Una tarde así como la de hoy, que está muy bien. Y las olas del mar. Observen. Increíble. No, no, no. Esto es lo mejor aquí. En el boulevard de Veracruz. Observen cómo se ve un atardecer por aquí. Aquí de este lado podemos observar la playa. Podemos ver cómo se ven los edificios por acá. La calle principal. Que están pasando los carros. Y un gran atardecer de cómo se está ocultando el sol. Observen. Esto no lo ven en otros lugares. Solo en Veracruz. Como podemos observar acá. Bastante bien el atardecer. Así que suscríbanse para que se vengan videos épicos próximamente. Que este canal viene con todo este 2024. Oigan, pues bueno. Ahora terminamos aquí en el alba. Como se puede observar. No grabé mucho para este video. Porque estuvimos grabando para el canal de Memillo TV. Acá de este lado. Va a venir a probar los cuernitos de este lado. De hecho, estoy trayendo a muchas personas a probar los cuernitos que están bastante buenos. Ahorita lo voy a traer para que salga en este video. Y podremos concluirlo bastante bien. Porque la verdad se me había olvidado finalizar este video. Oigan, pues después de haber esperado como unos 5 o 10 minutos más o menos. Ya nos trajeron los cuernitos de este lado. Ya los conocen mucho en otros videos anteriormente. Observen. Me pedí el tradicional de jamón por acá. Con queso bastante bueno. La salsa katsu de este lado. Y acá podemos observar los ingredientes que puedes poner. Les servilletas cubiertos acá. Y bueno, acá está Memillo. ¿Qué tal? ¿Cómo te parecen los cuernitos? Dice que ya tenía mucho tiempo que no venía por acá a esta iglesia. ¿Y ha cambiado mucho o más o menos? Cambiado por esta zona. Antes que era súper. Ahora es un restaurante. Ajá. Este, aquí atrás de mí. Ahora donde es un restaurante. Ok. El restaurante El Alba. Antes era un súper. A mí me tocó verlo en 2017. Cuando vine con una amiga por acá caminando. Y sí. Ha cambiado bastante, la verdad. Este, ahorita eso me acordé. Así que bueno, voy a pasar a probar el cuernito por acá a este lado. Y ahorita continuamos grabando más adelante. Oigan, pues bueno, ya llegamos al final de este video por acá a este lado. Lo vamos a terminar aquí enfrente del hospital El Links. Como se puede observar, centro aquí de Veracruz. Como se puede ver. Una tarde, o bueno, ya nos cayó la noche. Bastante chida. Aquí está Memillo TV. ¿Qué tal? ¿Qué tal te pareció? Muy chido. Gracias por el refresco a todos. Gracias. Y bueno, él se sacó los curritos por acá a este lado. Pero creo que estaban bastante buenos. Ya te vimos este video. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por invitarme a tu canal. Así, y yo también aparezco en su canal. Así que sin nada más que decir. Con un nuevo video. Yo soy Ángel y nos vemos pronto. Bye.